Sheik, Tanqueta 13, detenga el vehículo de una vez. No habéis estado oyendo la radio. Fetch se está cargando a vuestros hombres. ¿Y por qué? ¡Va detrás de mí! Detenga el vehículo o abriremos fuego. Si paro para que me leáis los derechos, estamos todos muertos. Así que voy a seguir conduciendo y vosotros persiguiéndome. Pero tengo que poner distancia con esa zorra. La cena está lista. La cena está lista. La cena está lista. Se cree que ha escapado por uno de los precipicios laterales. Helicópteros, campeán de ruta y acorral agua. Corto. Helicóptero 2 en posición. Armamento listo. ¡Mierda! ¡Maldito hielo! 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 ¡Fíjate inmediatamente! ¡Obrimos huevos! Tantolita 13, eliminado. ¡Fíjate inmediatamente! ¡Fíjate inmediatamente! ¡Fíjate inmediatamente! ¡Fíjate inmediatamente! ¡Fújate inmediatamente! ¡Fíjate inmediatamente! ¡Fújate inmediatamente! ¡Escondesaron un poco mejor! ¡Fíjate inmediatamente! ¡Fíjate inmediato! Gracias por ver el video. 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 Venga cielo, ¿qué me dices? ¿Buscas una salida? Atrás, atrás... ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué zorra? ¿Debí matarte? ¡Vale directamente, Junkie! ¡Vale directamente, Junkie! ¡Brent, está muerto! No lo maté yo. Fuiste tú. No lo maté. No lo maté. No lo maté. Voy a arreglar esto. Voy a arreglar esto. Prisionero encontrado. Prisionero encontrado. Prisionero encontrado. Nope. Porque ya está... No lo maté. No lo maté. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.